Las negociaciones para llevar a cabo la pelea de Canelo contra Terrace Crawford y ya hay posibles fechas y sedes Y es que Turki Alashki y Arabia Saudita están insistiendo en concretar la pelea de Canelo contra Terrace Crawford Y manifestó el jeque Turki Alashki en una reciente entrevista manifestó Mi idea es hacer las grandes carteleras que el mundo quiere ver Y hacerlas pronto y quiero explicar más y ser honesto Estoy trabajando en la cartelera de Canelo contra Terrace Crawford Quiero esa pelea y estoy pensando en hacerla en Estados Unidos Porque la queremos en un gran estadio y en un gran pago por evento Lo que dejó muy en claro Turki Alashki Y aunque aún no hay información oficial es posible que Turki Alashki ya haya tenido una conversación con Eddy Reynoso El manager de Canelo pues el entrenador está en Arabia Saudita con Fran Sánchez Comentó Turki Alashki Queremos hacerla a finales de este año o a comienzos del siguiente año Espero que nadie se interponga en nuestro camino para hacer algo como esto Con los promotores o con el cinturón Porque al final queremos hacerla y la vamos a hacer y va a ser un éxito Y es que Turki Alashki se molestó ante la decisión de la FIB de ponerle un retador mandatorio a Canelo En este caso William Skull con quien tiene 28 días para llegar a un acuerdo Si no hay un acuerdo para concretar la pelea entre Canelo y William Skull habrá una subasta Y si Canelo no acepta esta pelea podría ser despojado del título de la FIB Y aunque el jeque árabe no le gustaría que ocurra esta situación Dijo que a pesar de ello quiere concretar la pelea de Canelo contra Crawford Argumentó Turki Alashki Estoy muy enojado y no entiendo por qué la FIB le puso un mandatorio al Canelo tan pronto Y no lo entendemos especialmente de la FIB Espero que entiendan este mensaje porque al final no queremos que los peleadores dejen sus cinturones En caso de que sea necesario Está en nuestro radar y es nuestro objetivo hacer la pelea de Canelo contra Crawford Y es que Turki Alashki reveló que la ciudad podría recibir la pelea de Canelo contra Crawford Pero confirmó que quiere concretarla en Estados Unidos Ya que quiere que la pelea sea enorme Comentó Turki Alashki Mi primera opción es hacerla en Estados Unidos Porque la haríamos como un negocio y de forma comercial para nuestro país Depende de quien nos ofrezcan las cosas correctas Ya sea Las Vegas, Los Ángeles o Nueva York Una de esas ciudades De lo que está muy seguro Turki Alashki es que tiene planes para el 2025 Y es hacer grandes carteleras Finalizó Turki Alashki En los últimos 8 meses ya tengo relación directa con alrededor del 98% de los peleadores Así que de esta manera fue como Turki Alashki busca a como de lugar concretar la pelea de Canelo contra Crawford Y no solo eso Sino que concretar buenas peleas en el deporte ¡Chao! 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 ¡Gracias!